Guillermo González León es un ícono de fútbol del departamento de Bolívar, un ícono de los Montes de María y por supuesto de su tierra, Saña Quinto. Recibo un cordial saludo del canal JLF, el canal que hace visible a los héroes como tú. Guillo, coméntanos por favor el balance del año 2018 para que estuviéranle independientes en el año. Bueno, vamos a decir, un saludo para ti y para toda la gente que sigue este importante canal. Un saludo para ti y también para todos. Contento con lo que hiciste el año anterior, lo que venimos haciendo durante los últimos 44 años. Fue un año de justicia para el equipo, empezamos el torneo del año 2018 jugando en ACEPAL. Jugamos torneos regionales, torneos locales y lógicamente el más importante para nosotros es la participación de nuestro equipo sub-17 en el torneo nacional de discurso. Donde estuvimos, por ejemplo, de pasar la siguiente ronda, pero no se pudo. Pero se va aprendiendo en cada torneo y para saberlo jugar y para tratar de enfrentar las circunstancias que se presentan en cada uno de ellos. Estoy listo este año para comenzar y pues logramos participar por cuarta vez consecutiva en ese torneo del torneo del torneo. Y este año ya estamos ya inscritos para la quinta versión consecutiva de parte nuestro. ¿Nos podrías decir cómo está conformado el cuerpo técnico que va a afrontar el compromiso sub-17? Se ratifica el cuerpo técnico con el profesor Luis Anillo, que fue el técnico del año anterior, con la asistencia de Carlos Mario Torres, el médico del Dr. Tranquil Carmona. Y que bien barraza como profesor físico. Y mi persona pues como delegado, es el cuerpo técnico que se ratifica. Los reyes pasos hizo una buena presentación, nos pasamos los 10 horas por si que usted sería todo conozco. Pero bueno, ya se quedó atrás y ahora conmigo abrigo a participar en este año. ¿Sigues con la firmeza de buscar los talentos que están en los corregimientos y en las veredas que están alrededor de San Jacinto? Sí, y este año pues el año pasado tuvimos compañeros de casa. Este año parece que estábamos solos, no va a la Escuela Juventud 2000. Nosotros tratamos de impulsar en la región. El año pasado no tuvo sus 17 de San Juan. Este año parece que sí, no, tampoco lo van a tener este año. Pero nosotros tenemos valores del Juamo, de San Juan, de San Jacinto, de los corregimientos. Estamos buscando talento porque el compromiso de este club no solamente es con los sanacinteros, sino con la gente de la región. Y ubicar en condiciones de vida, luchar para colocar un jugador nuestro en un equipo profesional que era negro. El sueño de cada uno de ellos, lógicamente el nuestro. Guillermo González León, uno de esos héroes que el canal JLSVS está visibilizando por su trabajo pulso a pulso, codo a codo, con el compromiso con el fútbol regional y el fútbol local. Guillo, Sub-20, coméntanos, ¿qué posibilidades tiene para participar en el torneo nacional Interclubes? Bueno, el Sub-20 tenemos un gran equipo producto del proceso de jugadores que pasaron por la Sub-17. Tenemos aquí, en este momento estamos buscando los recursos que tienen un torneo más caro, que lógicamente la institución vale 3 millones de pesos, más lo que yo haga en otras instancias. Entonces, desde el cuadro tenemos, estamos luchando acá con la parte local, con la institución del deporte, con el alcalde, buscando recursos con amigos, pero hasta el momento no tenemos nada colgado, pero sí tenemos los contratos que tenemos en la materia de libertad, entrando el equipo, que tarde juega un partido amistoso con un equipo de San Juan de como sea. Con relación a tu goleador y a tu jugador estrella, Ronaldo González, por ahí nos hemos enterado que de pronto el Real también está pretendiendo a estos jugadores. ¿Qué de cierto hay en esa información o son especulaciones propias de esta fecha? Sí, ellos se interesaron, le estuvo esta semana a practicarnos, una como los papeles lo hicieron para el equipo de Sub-20 A. Estuvo entrenando, pero se regresó, no me han dicho nada todavía. Le aspiramos a que estuviera en el Sub-20 que va para el fútbol, pero como política de la Junta Directiva de la Junta Directiva, optaron por obtener jugadores solamente 2.000 y 2.000 pool. El otro, el que va para la recuperación, que va en las edades normales. El entrenó durante tres días, estamos esperando a ver qué pasa allí. Igual es un goleador que hay que aprovecharlo, un goleador que sigue haciendo muchos goles acá en los torneos locales y donde quiera estar. Esperamos que Dios nos ilumine y nos dé la gracia para que el único equipo que se da que interese por él, por lo menos, si usted está acá en el departamento, fuera de él. Guillermo González, cuéntanos contar con el escenario de Lavajera en las condiciones que el año 2018 lo dejó hacia un club para el fútbol de San Jacinto, ¿verdad? Sí, nosotros ya vamos a jugar allí. De lo cual vamos a jugar en la cancha de Lavajera, una cancha científica muy hermosa que nos construyó el doctor Número Trubaico, la gestión de nuestro alcalde de Abrancá, en el diámetro, es una cancha hermosísima que tenemos y con la buena noticia que la cancha de Valoria ya le pusieron iluminación, le están gustando algunas cosas y le van a cerrar completamente, le van a cerrar camerinos, le van a cerrar averías. Entonces creo que para el fútbol de San Jacinto es una buena noticia y nos hace nosotros seguir luchando para seguir contrando a estos jugadores en torno nacionales y que la gente venga a ver esta cancha tan hermosa que tenemos aquí en San Jacinto. Guillermo González, te agradecemos por estos cortos minutos. Muy amable como siempre, usted muy gentil al atender el llamado del canal JLC, el canal que hace visible a los héroes como tú. Tú despídete de todos los seguidores del canal, de todos los seguidores de tu página, de todos los seguidores personales y estamos aquí presto para visibilizar a los héroes como tú. Bueno, gracias José, es un canal tremendo, se necesita el fútbol aficionado y que Juárez siga tocando todos los rincones de ese partenero donde hay muy buenas figuras para que lo sigan promocionando. Creo que lo voy a ver por acá en esta información para que no se canalice todo en Cartagena donde hay un gran cambio en la provincia, pero gracias, gracias y que la gente aproveche este canal y lo apoyen ante todo para que se siga visualizando los héroes del fútbol aficionado de fútbol en Boliván. ¡Gracias!